El diputado araucano Juan Alfredo Cuenza confirmó que el Tribunal Administrativo de Arauca le notificó una demanda por pérdida en vestidura interpuesta por el abogado araucano Carlos Merchan. Bueno, sí, efectivamente ya fui notificado por el Tribunal Administrativo de Arauca, le correspondió al magistrado Luis Norberto Cermeño, pues ya empezamos a ejercer nuestra defensa en pro de mantener nuestra credencial, se ha interpuesto una demanda de pérdida en vestidura por el señor Carlos Alberto Merchan Espíndola, donde aduce que existe un tráfico de influencias comprobado, pues finalmente vamos a hacer todo lo posible con nuestro abogado, un abogado araucano, un grupo de amigos que vienen trabajando en esta pérdida en vestidura y pues hasta mi familia, pues gracias a Dios cuento hoy en día con muy buenos abogados cercanos que vamos a defender a capa y espada esa credencial que nos costó tanto para seguir trabajando por las comunidades en el departamento de Arauca. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, manifestó que esta demanda se debe a unos audios que circularon en las redes sociales. Sí, unos audios que circularon donde eventualmente se estaba tratando de hacer una gestión para la entrega de mercados a unos sectores como se entregó en muchos lugares de Arauca, pero pues el acervo probatorio demostrará qué se hizo y qué no se hizo. Aquí lo que se ve es una clara persecución política, porque no pueden hablar de moralidad pública, de que están atacando los políticos corruptos, las personas que han desangrado el departamento de Arauca, donde finalmente demandan a Juan Cuenza, pero a todos los políticos que por años y por años han acabado los recursos públicos, no les dicen absolutamente nada, y lo que hacen es decirles doctores, esos que andan en runner y andan en camionetas blindadas y todo ese cuento. Entonces, es una persecución política que se tiene, donde efectivamente se interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación, se interpuso ante el Tribunal Administrativo, y ha buscado hasta involucrar quejas disciplinarias al interior del partido. El líder político dijo que se encuentra tranquilo y que hay Juan Alfredo Cuenza para buen rato, si Dios se lo permite. Sí, totalmente, hay Juan Cuenza para rato. Créame que esto no me tiene asustado. Hoy salgo a trabajar con más ímpetu, vamos a arrancar una campaña de sensibilización a la población, de entregar y regalar tapabocas y decirle a la gente que utilice el aislamiento. Hoy en día, esta pandemia lo que debe sacar es lo mejor de nosotros y no lo peor como lo ha sacado en algunas personas. El Tribunal Administrativo Especial será quien tendrá la última palabra si el diputado Arauca se le da la muerte política con esta demanda.